Buenas, soy Riotrash y continuamos con la parte 7 de Dragon Ballot. Hoy tenemos que ir a la torre de alquimista. A veremos que hay allí. Otro alquimista ahí... Dice que estaba Raimon y hay un montón de monstruos. Aquí no hay nada. Continuamos. A ver, va, quítate. Ya están estos aquí. Estas abeja bolas. Vamos ahí. Son los enemigos más raros que he visto en mi vida, che. Va. Me ha gastado la mina para nada. A ver, vente para acá. Ahí va, ahí va. No, hombre. Toma ahí. Diez bales me ha dado. Loco este. Continuamos. ¿Cómo se llama el tío ese? ¿Caballero? ¿Puede ser? Nunca me acuerdo. Mira, pero aquí hay... Mierdas. ¿Por aquí hay mierdas? No, porque hay... Bales. Y aquí quiero recordar que hay que... Hacerlas todas menos la amarilla. Sí, sí, eran así. Las hacemos todas menos la amarilla. Que tenemos que quitar pinchos para subir. Venga, a ver. Ah, ahí está. Ya están todas. Subimos por aquí. A ver si se pueden ver los pinchos. A ver. No se ve. Una retrografía. ¿Ha visto? El amarillo no tiene nada. Ya está todo. ¿Ha visto? Todos menos el amarillo. Este boom. Me falta PM, ¿eh? Un enemigo. A ver este, ¿qué le pasa? Este tira veneno. Uy, va. Cuidado que este tira veneno. Tenéis que dar vueltas a él. Voy a tener una mina aquí. ¿No lo ha dado? ¿No lo ha dado? ¿Qué dice? Madre mía, madre mía. Le está. Le está poniendo ahí. Toma ahí. Carne de demonio, ¿sabes? Un buen nombre. Voy a cobrarme. Y por aquí creo que no hay nada. Pero, por ese caso. No hay nada. Continuamos. Y ahí está Raimon. Un dragón valor es especial si puede cavar con mis diablillos. No obstante, es el poder de la espada. ¿Eres Raimon? Efectivamente. ¿Dónde está el dragón? Si te lo dijera, ¿qué pasaría? Morirías aquí mismo. Mola es para que se acabe de la nada, ¿eh? Yo por lo menos ahora tengo la espalda. Vamos a por él. Vamos a por él. Madre mía, madre mía. Qué combo le acabo de meter. Vamos, ven aquí. Y a estos regalos. Cuando vengas. Toma ahí. Madre mía. Estoy reventando. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Madre mía. Madre mía. Ven eso que es. Eh, tranquilo. Ah. Ahí va. Ahí va. Eh, tranquilo. Eso es veneno y los otros son bombas de explosiones. Y eso es regalo. Ay. Ven aquí o qué. Venga, hombre. Ahora, ¿qué vas a hacer? Venga, hombre. ¿Qué dices? Ja, 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 ja. Mi mina te ha matado. Ja. Hay un libro naranja. Creo que por aquí no hay nada, ¿sabes? No estoy seguro. No, parece que no me deja ir más para atrás. Así que habrá que coger el libro. Libro naranja, ¿qué era? Ya no me acuerdo. Es por aquí que hay. Nada. Voy a coger ya el libro que... Ah, no, el libro amarillo. Nivel 1. Magia y defensa. Aumenta tu defensa temporalmente y el alcance de las armas. La verdad es que no he visto más magia, más mierda que esta en este juego, eh. Creo que no lo he utilizado en mi vida. Y si lo utilizo es para enseñarnos. Por lo. Para enseñarnos lo. Oh, soy un idiota. ¿Dónde está el dragón? Si me dices la verdad, no te daré nada. No tiene por qué vencerme. He recibido poder. Es un error. Tiene que ser un error. Lo siento, Raimon. Pero te he reventado. Te he reventado. Venga, tío. Dragón. Dame poder. Otra vez. Dame. ¿Y eso? Hostia. De eso no me acordaba yo. ¿Y ya? Vale. Al oeste. Ah, así de gratis. Sí. Lo he encontrado. Ahora nada lo salvará. Vamos a la casa del comerciante. Y lo dejo. Lo dejaré por aquí. Lo dejaré por aquí. Que ha estado bastante entretenido con... Con este. ¿Cómo se llama? Con el Raimon. Bienvenido. Vendes una mierda. Pociones de vida, tío. Pero... A ver. Das asco, tío. Das asco. A la vez te ha tomado por saco, hombre. En fin. Qué lástima. Vuelve pronto. Siempre estoy aquí. Pues muy bien, tío. Se hace poco negocio desde que llegaron los de Hacel. A este paso me arruino. Hombre, si vendes mierdas de estas... No te preocupes. Mañana estarán esos caballeros. Gracias. Los he vencido. Le ha faltado una risa ahí de loco, ¿no? Bueno, pues aquí termina esta parte. Dadle a like si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Y suscribíos que es gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.